Tonto Tonto Al pensar que volverías Otra triste melodía Un tren de que componer La luna Se asoma en mediodía O que largues la agonía De querer y no tener Todo es triste si tú ya no estás Las galletas me saben a sal Y yo Solo quiero volver Todo es triste si tú ya no estás Las galletas me saben a sal Y yo Solo quiero volver Mi corazón Dice que no fuiste sincera Cuando decías un te quiero Algo no iba de todo bien La ilusión de ser el amor primero De solo algo pasajero De solo algo pasajero Y ahora no sé lo que es querer Todo es triste si tú ya no estás Las galletas me saben a sal Y yo Solo quiero volver Todo es triste si tú ya no estás Las galletas me saben a sal Y yo Solo quiero volver No quiero volver Te quiero volver No quiero volver Gracias.